El arquitecto Ignacio Torrontegui, Secretario de Obras, Servicios y Planeamiento, bueno, estuvo la semana pasada viajando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viajando a La Plata junto al Intendente Mariano Unset. ¿Se vienen más cuadras de pavimento? Sí, fuimos a rendir el Fondo de Infraestructura Municipal 2016, que está prácticamente ejecutado, estuvimos en la gobernación, donde nos queda solamente terminar la terminal, incluso con la ampliación que pudimos hacer de la calle Uriburu, que por una administración buena que hicimos del dinero, nos sobró un dinero, el dinero que nos habían otorgado, y pudimos hacer esas dos cuerdas de calle Uriburu, que dan hacia Jujuy. Eso fue incorporado al fin 2016, ya está terminado, y nos falta solamente poder terminar con la terminal, que tenía plazo en agosto, tendría que haberse terminado en agosto, pero la empresa se atrasó por una cosa y otra, pensamos en un mes más, dos meses más, poder estar terminándola, para cerrar el fin 2016. Conjuntamente llevamos todas las obras del fin 2017, llevando las que más problemas tuvimos, que por el tema del atraso que hubo con el Consejo Deliberante, con el parque y el centro, están todas las obras contratadas a punto de iniciar, yo creo que en esta semana van a estar todas empezadas, si Dios quiere, ayer ya incluso estuvo la empresa del Parque San Martín, que ya compró los adoquines, y van a empezar a trabajar en esta semana. Y bueno, conjuntamente ya empezamos a trabajar, porque la intención de la gobernadora es que el Fondo de Infraestructura 2018, que no va a ser por endeudamiento, sino con recursos propios, se pueda determinar antes del fin de año, ¿para qué? Porque nos ha pasado que todo el Fondo de Infraestructura te lo dan en el transcurso del año, entonces vos hasta que armás los proyectos, los anteproyectos, haces las licitaciones, y estás adjudicando, pasa lo que pasó ahora, que te comiste mitad de año. Entonces, si esto se va a tratar ahora en el 2018, bueno, la idea con el Intendente, vamos a poner algunas cuadras de agua, vamos a poner cuadras de asfalto, seguimos en la misma dirección, sobre todo cuadras de Croaca, y bueno, llegar con infraestructura a la gente. Y siempre poniendo algo de que la gente por ahí, nosotros nunca hemos dejado al lado de las obras de infraestructura, pero siempre un poquito para ser un poquito más linda la ciudad. Estamos tratando de ver si podemos hacer un paseo marítimo en Arroyo Pareja, entonces bueno, estamos trabajando, ya estamos trabajando, estamos viendo con el arquitecto gallego, el director de la pública, los arquitectos de ahí de Obras, a ver qué podemos ir pensando. Y bueno, pienso que vamos a darle mucho voleo a lo que sea asfalto, cloacas, cordón cuneta y agua. Bien. Con respecto a las cloacas, ¿hay ya en agenda para lo que va a ser el 2018 nuevas cuadras de cloaca, agua para hacer todo? Sí, sí, sí. En este fondo de infraestructura va a haber, ya tenemos pensadas, ya hay 20 cuadras que tenemos pensadas, que son muy necesarias en cloaca. Y sobre todo el puntapié inicial que va a ser esta empresa que está haciendo ahora las 50 cuadras, que son 43 y la ampliamos a 50, que es la nueva bahía. La nueva bahía ya estamos arrancando con el troncal de calle Formosa, que va a ir al pozo de bombeo. Una vez que APSA ponga en marcha el pozo de bombeo de Formosa y San Luis, ya vamos a tener el puntapié inicial, porque es el bajo de la nueva bahía, y de ahí podemos empezar a enganchar todas las obras. Conjuntamente con el intendente, después de ahí del fondo de infraestructura, estuvimos con el señor Luis Jiménez, que es el secretario directo del ministro de infraestructura de la provincia, Roberto Gigante, por el tema del convenio que nos falta para terminar de asfaltar Triunvirato, ya les habrá contado el intendente, y después estamos con dos convenios más, que en realidad son tres convenios porque uno lo partimos. Uno son 30 cuadras de asfalto, 43 cuadras de reasfaltado, que son importantísimos en la ciudad, cuadras que no dan más, Rodríguez Peña, Espora, San Martín, Urquise 25, Belgrano, lo mismo que hicimos en Calle Roca, lo mismo que hicimos en La Zorcada, Ushuaia también hay que hacerla, ya están en 43 cuadras, y después hay unos 5.000 metros, unos 5 kilómetros de Cordón Cuneta. Todo eso son convenios aparte que estamos haciendo con el ministro Joaquín de la Torre, y a través de la gobernación, que son dineros extras que estamos peleando para la ciudad. Bien. Última. Con respecto a la calle Yrigoyen, bueno, obviamente las horas van a estar comenzando. Cuando se comience la hora, ¿qué se tiene pensado con la calle Yrigoyen? ¿Se la va a cerrar completamente? ¿Cómo va a poder convivir el tránsito, la gente, teniendo en cuenta que hay comercios? No, 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 eso es fundamental. Más que ahora, el año pasa volando y nos va a agarrar a las fiestas. Entonces, la idea es ir haciendo una cuadra. Hacemos una cuadra, la terminamos y hacemos la otra. Y en lo posible, tratar de una vereda para que quede habilitada la otra. Lo que sí, una cosa de lo que yo anhelo, vamos a tratar de que la gente que vaya a la base naval empiece a ir por Mitre. O sea, no utilizar Yrigoyen como punto de circulación, como vos decías, sino como punto por ahí cuando tenemos que ir, llevar a alguien, llegar con el auto lo menos posible, pero después las calzadas, las veredas y todo van a estar habilitadas.